En México, la presidenta Claudia Sheinbaum también habló del triunfo de Trump, lo felicitó por Twitter y recibió en Palacio Nacional, me parece que ese es el mensaje más importante, a dos inversionistas globales clave. Larry Flink, el presidente de BlackRock, la empresa de inversiones más grande que hay en el mundo, y a De Bayo Ugunlesi, director de Global Infrastructure Partners, para hablar con ellos sobre el futuro de la economía mexicana y del T-MEC y para mandar, sin duda, mensajes a Trump y a los mercados estadounidenses. El gobierno de México reaccionó a la victoria de Donald Trump. A todas y todos los mexicanos no hay ningún motivo de preocupación, a nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano, y va a haber buena relación con los Estados Unidos. En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el apoyo del gobierno federal para los mexicanos que viven en Estados Unidos, y adelantó que pronto anunciarán un plan en el que participarán los 50 consulados. Sobre la volatilidad del peso, dijo que es un asunto coyuntural por elementos externos del país. Sí, he estado en estos días, subiendo y bajando en estos días, de acuerdo con los analistas hablan que la mayor influencia es por la elección en los Estados Unidos, y nuestra economía está muy sólida, está muy fuerte. Por la tarde publicó un mensaje en redes sociales donde felicitó a Donald Trump. Dijo que México reconocía al pueblo estadounidense por el ejercicio democrático en su jornada electoral, y se pronunció por seguir trabajando juntos con respeto a las soberanías, para avanzar en la amplia agenda bilateral. Con la victoria del candidato republicano, el comercio con la Unión Americana ameritará un trabajo incesante por parte de los dos gobiernos. Lo más importante de todo será la revisión del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, este acuerdo de libre comercio que implica para México un comercio bilateral con Estados Unidos de 800 mil millones de dólares. Es muchísimo dinero y es el pilar número uno de nuestra economía. El narcotráfico es otro de los temas que va a influir en diversos ámbitos, como el económico. Donald Trump ha dicho, lo dijo en su campaña, que si México no resuelve otros temas que no son de carácter comercial, sobre todo el tema del tráfico de fentanilo y la lucha contra ello, y el tema de los inmigrantes ilegales que cruzan por la frontera sur de Estados Unidos hacia ese país, pues de México, bueno, entonces impondrá aranceles de hasta 25% contra todas las exportaciones mexicanas hacia ese país. Eso es algo que la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo económico tendrán que ponderar muy bien a la hora de ir hacia esa revisión y a la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, porque estarán mezclándose muchos temas que no son propiamente comerciales en un tema, pues, puramente económico. Por lo pronto, la presidenta Sheinbaum se reunió este miércoles en Balación Nacional con Larry Fink, presidente de BlackRock, la empresa de gestión de activos más grande del mundo, y con el director ejecutivo de Global Infrastructure Partners. Los ejes principales fueron la fortaleza de la economía nacional y la importancia del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.